Viernes 28 de junio, 9, 2 de la mañana. Empezamos Clave Morse este viernes de una forma bastante especial porque quien es el conconductor de este programa los lunes y los viernes no está en México, no está en el hemisferio norte, está aquí en Chile, en Santiago, en Providencia y en el estudio de Clave Morse, don Diego Uribe. ¿Cómo está? Bien, bien, aquí con estrechada de mano. Eso, con estrechada de mano para la foto. Bien, hoy es la semana más fría del año. Yo que venía al hemisferio norte, calorcito, rico. Te cuento, fue como estaba haciendo la maleta y tomó una parte de la ropa que estaba como guardada en otra parte. Dije que ya tenés que sacar y sacando ahí polar, parca. Y bueno, claramente te sirvió. Sí. Porque ¿con cuánta temperatura estaba en México en este momento? Ah, como en, no, rico, 27, 28 y algunos días de 30. Ya, o sea, el cambio fue bastante importante. Y los mexicanos se escandalizan con 30 en Ciudad de México. Ah, ¿sí? Sí, porque Ciudad de México tiene permanentemente un 22, 24. Ah, es como normal. Sí. Bueno, es una ciudad más construida en un lago. O sea, arriba, sí, bueno, es una historia fascinante. Fascinante. Sí, sí, claro. Pero es una ciudad que está a mucha altura. Claro. Si yo te conté, ¿no? Sí. Ahí, la ciudad está como 2004. Yo, mi casa está en 2007, como si viera en La Parva, permanentemente. Ya, ya, ya. O en La Cordillera. Y claro, entonces la temperatura nunca sube tanto. Ya hacen 30 grados y están todo el mundo, no, que no puedo más. Yo acá con 30 grados. Claro. Está bien. Pero no te estáis así... No, claro. Muriendo. Claro, claro. Oye, bueno, un gusto tenerte acá, así que ojalá te... Harta cosa esta semana, ¿no? Harta cosa. Ya vamos a presentar a nuestra invitada, pero harta cosa que vamos a comentar. Pero primero recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Instagram, en X y por supuesto en el gran LinkedIn que le estamos dando duro al LinkedIn todos los días. Y ayer hicimos el primer experimento de estar en vivo en LinkedIn, ¿ah? Ah. Así que eso lo vamos a... Estamos probándolo también para que la gente nos pueda ver en vivo en LinkedIn. Y por supuesto, los tradicionales, escucharnos por el Dial FM en 92.9. Oye, antes la cifra es rapidito. Sí. Porque es imposible... Aparte de la Copa América, que ya tengo las pulsaciones altas. Para estar mejor la calculadora. Sí. No, pero el debate de ayer. Está ahí. Yo, yo, a mí me pasó que me puse nervioso con el debate. Sí, porque... Lo estaba viendo, estaba tenso, como que hubiera que terminarla luego, ¿ah? Sí, yo, de hecho, me pasó lo mismo y lo voté porque dije, no, o sea, es que es como un espectáculo humano. Sí. Poco digno. Sí, tal cual. Así que, qué complejo. Sí, es complejo porque además, yo creo que incluso estaba viendo los medios de comunicación aquí en Chile y en otras partes y fueron bastante benevolentes con el performance de Biden, ¿ah? No, yo, yo, no. Yo, si tuve los diarios gringos, los diarios gringos fueron bastante benevolentes. No, yo al revés. La prensa está diciendo plan B. Sí, no, pero nadie se tiró encima como ridiculizando. Ah, no, porque eso sería ser un circo... Claro, pero lo que tú dices... Pero políticamente es una cuestión muy compleja porque ya no pueden defenderlo y explícitamente salieron a decir oye, acá hay que reemplazar al candidato demócrata. No, Duris. Cosa que no creo que pasa. No, no va a pasar. No va a pasar. Bueno, estaba Duris. Vamos con las cifras. Vamos con las cifras. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Bien, bien. Les voy contando que la unidad de fomento está en 37.564,36 pesos. El dólar se nos escapó arriba, querido Daniel. Sí, se nos escapó. Hemos tenido ahí atajados 930, 920, nos esperanzamos. Sí. Un breve cuando estuvo bajo 900, pero hoy día está en 954,63 pesos. Precio del euro, 1.020.92 pesos por euro. Cobre, 4.41 dólares. Soy un pelito con respecto a ayer. Un pelito. El cobre. Ayer y ayer, sí. Un pelito. Pero está ahí. Yo te dije que lo quería ver a 18. Sí. ¿Ah? Según algunos analistas. Difícil. Difícil. Petróleo Brent, 85.6 dólares el barril y el doble TI, 82.15 dólares el barril. Perfecto. Vámonos a los titulares al tiro, que es un temazo también que pasó ayer, nueva victoria para mi ley. Sí. El Parlamento Argentino aprueba definitivamente su paquete de reforma al Congreso. Argentino concedió en la madrugada de este viernes el primer triunfo legislativo al presidente liberal, Javier Milley, al aprobar su paquete de reforma económica. Esta denominada ley base, ¿no es cierto? Que hemos hablado en este programa varias veces. Le da varias facultades, o sea, pasan varias cosas con esto. Por ejemplo, la facultad es legislativa por un año al gobierno de Milley. Incentivo a las grandes inversiones por 30 años. Una flexibilización de la legislación laboral y la autorización para privatizar una decena de empresas públicas, entre otros puntos. Es como leer un titular de Chile de los años... ¿El año no es? No, más atrás. Más atrás. 80 y algo. 80 y algo. 80 y algo. Ah, podría ser un paquete de medidas de lo que hizo Chile. Sí. Estar a parados, cabrón. Sí, tal cual. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa, pero claramente fue un triunfazo para Milley al otro lado de lo antes. Triunfazo, y yo creo que hoy día, yo sé que está por ahí, porque está el tema candente de las tarifas eléctricas, del descongelamiento, ¿cierto? Las tarifas eléctricas, lo que va a significar un shock al control de la inflación, para subir las tarifas. Sí. Y tiene que ver harto como con esa política de decir, acá en algún minuto hay que pagar la fiesta y no se puede seguir tapando el sol con un dedo. Milley hizo mucho de eso, de como transparencia, quizás no en la forma, yo no comulgo con las formas, pero en el fondo, en el fondo, es decir, oye, acá hay que hacerse cargo, y uno no puede seguir como subsidio asociando, inflando, inflando, tapando, tapando, postergando, pateando a futuro, porque el problema, ¿ah? Pan para hoy, hambre para mañana, y yo creo, así que vamos a tener que... Además que todos sabíamos que esto iba a ser un poco el Sí, el Milley Style, digamos, ¿ah? Sí. Ahora es raro que este gobierno tenga que hacer el Milley Style. ¿Qué? Son, son como, ¿ah? Sí. No. Sí. Si no le digo una crítica al gobierno, lo digo que un gobierno que yo creo que era el que menos quería entrar en una política de este tipo. Claro. Hay algunos que andan diciendo, oye, ojo acá, oye, ya lo digo nomás. Dilo, dilo, si estáis acá. No, porque es que tuvimos un estallido social por treinta pesos del metro. Exactamente. Entonces, hoy día, lo mismo que por treinta pesos del metro, hoy día están enfrentando a tomar la decisión de que no son treinta pesos. Va a ser cuarenta por ciento. Claro. De la cuenta de la luz, que puede llegar a significar hasta cuarenta mil pesos. Ese es el tema que hay. Entonces. Que las cosas, que como dices tú en algún momento, hay que pagar los temas. Y cuando hay que pagarlo, eso te puede traer un montón de consecuencias. Es como, es un zapato chino. No, no. Y hoy día las cifras que se están acumulando. Sí. Son, son cercanos a lo que alguna vez habló de los montos de la reforma educacional. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Y justo. El mes que pasa. Sí. Sí. Sube la deuda en cien millones de dólares. Ese es más menos para entender. Imagínate. El mes que pasa, mes que se sigue congelando, se acumulan cien millones de dólares, más intereses. Ya. Listo, le dejo a estar. Bueno, y segundo titular rapidito que tiene que ver justamente con eso, ayer se hizo la tercera sesión de trabajo en esta mesa técnica que asesora, ¿no es cierto?, entre el ejecutivo, los parlamentarios, la instancia sumó la presencia de varios diputados y senadores que cuestionaron tanto a Mario Marcel como a Diego Pardo por no asistir, pese a que no estaba contemplada su participación. El representante de la cita de Atleti 120 rechazó la idea de suspender transitoriamente el impuesto al valor agregado para las cuentas de luz, pues, reduce la recaudación en vez de aumentar el financiamiento del gasto fiscal. Nada, ¿qué querés que te diga? ¿Dónde se saca la plata de esos subsidios? Bueno, tú querés que te diga, mira, acá hay una cosa que se llama bolsillo de los chilenos. ¿Dónde? ¿Usted, no? Bueno. Ya. Démosle nomás porque eso da para otro programa y yo creo que va a seguir siendo tema porque estamos justo en la hora de nuestra primera invitada y no la vamos a hacer esperar más, que vino a todos los estudios también de Radio de la Clave, Lorena Schmidt, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes, con dos S. Con dos S. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, Daniel, qué gusto verte. Bienvenida. Igualmente, igualmente. Muchas gracias por la invitación. Oye, teníamos hartas ganas de hace un tiempo de invitarte, especialmente cuando empezaron las lluvias fuertes, ¿no es cierto? Vimos cómo estaban los embalses a tope y más que a tope, también a veces las lluvias, especialmente con ciertas temperaturas, creo que no es el caso ahora, traen también problemas en la sanitaria, digamos, en el suministro de agua, aparte de los problemas que también vemos en verano. Entonces, a ver, en términos generales, igual cuéntanos, aunque yo lo dije ahí, qué es lo que hace Andes, a quienes se incluye, y cómo es tu visión de de lo que ha pasado con estas últimas lluvias en cuanto al sector y cómo lo va a afectar, digamos, también, ¿ah? Bueno, Andes es la asociación gremial que reúne a las empresas que prestan servicios de agua potable y saneamiento. Antes le decíamos sanitarias, pero se nos confunde, sobre todo después de la pandemia, la gente decía sanitaria, ah, hospitales, no. Esto es agua potable. ¡De la vacuna! Exacto. No, esto es agua potable y saneamiento, y reúne a las principales empresas en todo Chile que prestan el servicio de agua potable y saneamiento, y Andes tiene ya, el año pasado celebramos 33 años ya, como gremio. Y lo que hacemos como gremio es ordenarnos, conversar, subir estándares, y sobre todo, que ha sido para mí algo desafiante, es que la gente, las personas, los ciudadanos, y todos los clientes de la sanitaria, perdón, de las empresas de agua potable y saneamiento, se me queda pegado a mí también, es que entendamos lo que hay detrás de producir agua potable, que es lo que tú decías, ¿no es cierto? O sea, tú decías, las empresas no tuvieron problemas. Sí, sí, las empresas tuvieron problemas con estas lluvias que arrastran seguimiento. Lo que pasa es que nosotros no lo notamos. Nosotros seguimos abriendo la llave, sigue saliendo agua, la mayoría no, en partes como en el sur, sí, hubo cortes, en aquellas zonas en que veíamos las fotos, todo inundado, bueno, las plantas también se inundan. Algunas, algunas plantas de tratamiento, algunas plantas de potabilización también se inundaron. Y yo creo que eso es lo importante, que nosotros tomemos conciencia de lo que significa la operación detrás, y por supuesto, tomamos conciencia de cuidar el agua y cuidar el recurso. Oye, Lorena. ¿Tuviste que sacar la parca? No, yo quería preguntarte algo. ¿Sacaste parca y botas de lluvia cuando volviste? No, es que no me alcanzó tocar la lluvia. ¿Y tienes botas de lluvia? No, nada. ¿Viste? Si no tenemos botas de lluvia, no estamos acostumbrados. No, porque venimos de 15 años de sequía. Cuando los chicos sí, uno en abril se ponía las botas, y no se las sacaba hasta septiembre. Oye, como dice nadie, es profeta en su tierra. Yo estoy viviendo en Ciudad de México, por eso estoy de paso aquí, y de las primeras cosas que como uno, como chileno, uno empieza a tomar conciencia, es que algo que es tan, ¿cierto? Algo que nos parece tan normal, que es abrir la llave del grifo y tomar agua, no se puede hacer en Ciudad de México. Mira. O sea, ninguna, da lo mismo el barrio en que tú vienes. Si quieres un tema ya, no es que, oye, mira, sí, los barrios acomodados, tienen agua, tú puedes tomar agua de la llave, en los que no, no, no. En Ciudad de México no puedes tomar agua de la llave. Y hay toda una industria gigante, de estos garrafones que te llegan a la casa, yo puse filtro, etcétera, pero es un lujo poder tomar agua de la llave, tranquilamente. Te podrá gustar más el sabor, no un poco, pero puedes tomar agua en forma segura e inocua. En Ciudad de México no puedes. En la mayoría de los países de Latinoamérica no, hay solo dos países en América Latina donde puedes tomar agua de la llave, Chile y Costa Rica. Y la gente y nosotros no nos sorprendemos, nosotros estuvimos en los Juegos Panamericanos, nos pidieron que estuviéramos con agua potable, con agua, porque, o sea, pagar el agua ya era un costo más, nosotros estuvimos con agua, y los chilenos, nosotros les decíamos, yo estaba un tiempo, decía, bueno, ¿esta es agua de la llave? No, es imposible, no, es filtrada, no, es agua de la llave. Y los deportistas extranjeros con las visitas, ellos sí la valoraban. No, impresionante. Y le decían a los chilenos, no, mira, si, si, esto es un lujo, esto es un lujo que ustedes tienen. Y esas son las cosas que nos tenemos que sentir orgullosos. Bueno, muy orgullosos. Muy, o sea, tenemos una industria, y quiero decir esto, es una industria que va de la mano del Estado, ¿ah? Si esto, esta fue una decisión del Estado, este es una, hacemos las inversiones de la mano, entonces eso es un lujito que tenemos, se nos olvida, porque de nuevo, abrimos la llave, ahí está, pero hay que ponerlo en valor porque hay que cuidarlo, hay que cuidar las fuentes, hay que cuidar eso que tenemos. Oye, Lorena, y así, rápidamente, para que también decodifiquemos esta industria y la gente que nos está escuchando y viendo pueda entender bien, ¿cómo es el proceso? ¿Cuáles son los elementos para que finalmente lleguemos a esta agua potable que podemos tomar sin ningún problema desde el embalse y todo lo que hay por detrás? Porque además también las empresas sanitarias, yo voy a decir sanitarias porque no me sale de otra forma, así le digo, han hecho un montón de inversiones aquí en la región metropolitana, ¿no es cierto? Aguandinas principalmente ha hecho varias inversiones en los últimos años, también son empresas que de alguna forma tienen control tarifario, están en establecimiento, o sea, las inversiones tienen que estar también en torno a eso. Cuéntanos rápidamente los elementos que tienen esas inversiones para poder tomar esa agua sin ningún problema, digamos. Y el saneamiento. Y el saneamiento, sí. A ver, todo el proceso está, y ahí más, aquí lo importante es que ya el agua no viene de las fuentes que antes pensábamos, si nos cuesta sacar agua de las aguas, o sea, sacar el agua, de las aguas superficiales para poder tratarlas. Hoy vienen mucho más de pozos subterráneos, por ejemplo. Ya. Entonces, ese, todo ese tratamiento es distinto. Y también lo que estamos haciendo hoy de las inversiones que yo creo que es lo más importante es precisamente en inversiones en resiliencia. Cuando tenemos estas lluvias, el río trae sedimentos, trae lodo, lo vemos, ¿no es cierto? Aquí en Santiago lo podemos ver. Viene turbio, viene turbio, viene con palos, viene con, bueno, refrigeradores vimos en otro. Sí. Y eso, en las algunas, las plantas de agua potable no están diseñadas para sacar esa cantidad de elementos que viene. Y eso es lo que hace que, uno, tengamos que invertir más en esas plantas, y dos, en los, los, los obras de resiliencia como, tú que dices, Santiago, los estanques de Pirque, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite hoy, hace solo pocos años, teníamos una autonomía, o sea, vale decir, que teníamos que cerrar el agua, la planta de agua potable, ¿no es cierto? No podíamos tratar agua, y teníamos autonomía de cuatro o cinco horas. Hoy tenemos de treinta y siete. Frente a un, a un caso. A un caso crítico. A un evento crítico. Que no hemos tenido. El año pasado, ¿se acuerdan que se, que estábamos ahí como que quizás podía venirse un... Sí. No, 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 no tuvimos que cortar, no se tuvo que cortar el agua esto. Vamos a Andir. Y eso hoy, la autonomía es de treinta y seis horas, treinta y siete horas, y vamos a cuarenta y cuatro. Y esto tiene que hacerse en, porque Santiago no es Chile, en todas las regiones. Estos estanques, ¿no es cierto?, de emergencia, tienen que hacerse en otras regiones, tiene que haber autonomía en otras regiones, y en otras regiones es aún más complejo, porque las aguas lluvias se meten en, o sea, entran a las canales, ¿no es cierto?, que son de agua potable, porque aquí hay un tema que necesitamos canales de aguas lluvias, que las conduzcan a propiamente y no se mezclen con el agua de saneamiento. Justo te iba a preguntar por eso, porque cuando uno piensa en todo el tema del agua, ¿cierto?, y yo creo que estuvimos quizás el año pasado, tuvimos un año lluvioso, bueno, este año, para qué decir, pero los años anteriores estuvimos como con el fantasma el día cero, ¿cierto?, y la pregunta es, hoy día, en la cadena del agua, ¿dónde hoy día estamos al debe, es solamente en la captación y en los grandes embalses, o tú decís, no, mira, acá, en verdad, donde se necesita la inversión, donde hay que hacer un upgrade, ¿dónde hoy día está el foco de donde podemos robustecer el sistema, como tú decías, a nivel nacional, no solamente en Santiago? A ver, es que, de nuevo, a nivel nacional es muy distinto. Cada cosa, o sea, el norte es otra cosa que... Tenemos cuatro países en uno. Ya. Entonces, hay una diversidad de estrategias. Hay una diversidad de estrategias, entonces, es tan difícil hacer políticas públicas así, con esa diversidad de estrategias. Así hay que hacerla. Pero así hay que hacerla, en este chilito de loca geografía. Y en el norte, claro, en el norte tenemos también el efecto sequía, pero tenemos el mar. Puede ser las desaladoras, pero ojo, que las desaladoras cuestan lo que cuestan, ¿no es cierto? Y se demoran. Lo que se demoran. Lo que se demoran. Entonces, también, para ciertos lugares muy pequeños, una desaladora no sirve, porque ¿cómo pagamos la desaladora? Porque, como Daniel decía, esto se va también a tarifa. Sí, claro. Entonces, hay que hacer ese equilibrio. Y la sequía, en la gran zona central, ahí, más que al... Sí, yo te diría que más que al debe es nos tenemos que anticipar. Porque yo creo que no es que estemos al debe, es que hoy es el minuto para anticiparnos. ¿En qué? En grandes... O sea, necesitamos nuevas fuentes de agua y obras de resiliencia. Yo te diría que esas son las dos cosas, porque si agua tenemos, usted va a decir a alguien, por el caso no vio lo que llovió, necesitamos... Que no estoy diciendo necesariamente embalse, ¿ah? Estoy diciendo que ahora está en resiliencia. Yo creo que están como fuera de la película, eso no es embalse. No sé si alguien está pensando que hoy día se va a lanzar una obra, ya no serán veinte, pero van a ser igual doce años. Sí, hoy se está hablando mucho más de los, claro, los microembalse, los embalse más pequeños. Claro, de una hora que se debe demorar cinco, ojalá tres. Claro, porque hoy día hablamos de embalse, pero ojo que esta lluvia es un veranito de San Juan. Eso es justo lo que iba a preguntar. Es un veranito de San Juan. Es un veranito de San Juan. O sea, seguimos con la crisis hídrica igual. La crisis, la crisis hídrica sigue y hemos visto en otros países que también ha llovido y vuelve. Entonces, el día cero no es que nos olvidamos del día cero. El día cero está golpeando la puerta en, quizás no lo vemos aquí en Santiago, pero en regiones sí, en la cuarta está, bueno, ahora con esta lluvia sí ayudó. Sí, pero esperemos la niña. Claro. La niña, la niña, el efecto. Sí, pero no vino. No ha llegado. No, pero si todavía falta. Falta. Bueno, yo no soy meteoróloga. Un poco, sí. Pero estamos esperando antes. Estamos esperando que suceda, entonces, mi punto es, no nos quedemos con esta lluvia, porque son estos los momentos en donde, los momentos de paz, ¿no es cierto? En donde nos tenemos que coordinar todos los actores para hacer lo que se tiene que hacer. Si el desafío del agua es un desafío muy grande y que no, evidentemente, la sanitaria no puede resolver por sí sola, el Estado no puede resolver por sí solo, somos somos todos las grandes empresas, las industrias, y las personas también los que tenemos que aportar. Estamos hablando con Lorena Smith, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios. Lorena, yo, hay una duda que yo tengo con respecto a lo que tú hablabas de la resiliencia, ¿no es cierto? Y en otros, en otros países, principalmente en Europa, tú hables la llave y se, y la gente dice de forma humorística, digamos, de que esa agua pasó por dos estómagos, o por tres estómagos, ¿ya? Yo lo he escuchado eso, porque esa agua que, de alguna forma, se, era agua potable, se rehúsa, vuelve al sistema, y sigue funcionando como, como agua potable. Eso en Chile no, no se ha realizado, ¿no es cierto? Ya, y hay un par de proyectos. Para consumo humano. Para consumo humano, no, para consumo humano, sí, sí, hay un par de proyectos que, por ejemplo, la Vía Factoría, ¿no es cierto?, que, que, que está en la zona, en la zona sur, el, eh, Mapocho Trebal. Estoy hablando de régimen metropolitano básicamente porque esta radio, es una radio regional, no es porque sea centralista, porque llega principalmente a Santiago, evidentemente la gente que nos ve en otras plataformas. Ya, pero el tema es, ¿por qué eso no se ha podido hacer aquí en Chile? ¿Es por un tema normativo, legislativo, o porque realmente no hay la capacidad de poder, eh, hacer, eh, ese desarrollo tecnológico para que el agua se rehúse completamente y vuelva al sistema y se pueda tomar? Ahora, yo diría que no es tan así que en Europa se rehúsa. En algunos países. Sí, para agua potable, porque, por ejemplo, en California está recién, eh, eso empezando. Uh, a ver, por dos cosas. Uno, aquí se requiere mucha educación para que la gente decida tomar agua, o sea, imagínate lo que nos ha costado que la gente tome agua, con ese Diego, así como de la llave y diga, sí, estoy orgulloso que puedo tomar esta agua de la llave, que en Chile igual se siguen comprando, se compra agua embotellada, se compra filtrada. Hay gente que todavía, yo creo que no entiende que, o no sabe que se puede tomar, sea más buena, más flechando hielos. Imagínate la cantidad de educación que vamos a tener que hacer en Chile, que lo tenemos que hacer. Ahora, quiero decir, para allá vamos, para allá tenemos que ir. Es que para allá vamos, porque no podemos seguir dependiendo de esta, de esta agua, además que Chile en general tiene una pendiente súper fuerte, el agua pasa rápido, no, hay poca inversión en esta, en estas estaciones, digamos, o presas pequeñas, entonces yo no le veo otra opción, de salar cuesta mucho, que el rehuso nomás. No, el rehuso, para el rehuso a consumo humano tenemos que ir, pero yo te diría que estamos hoy a tiempo de empezar a hacer la educación respecto a rehuso para agua potable. Se hace en otros países, tenemos que aprender de eso, pero requiere mucha educación porque la gente, o sea, de qué nos sirve hacer la obra o invertir y que la gente no la quiera tomar o tenga desconfianza. Entonces yo creo que tenemos que partir por ahí, partir por diseñar los proyectos, las empresas que tienen, recordar que aquí hay inversiones extranjeras, hay matrices que tienen, no cierto, sanitarias en muchos países, tienen mucha expertise y se está estudiando eso, pero yo te diría que falta para eso, para que podamos tomar agua potable rehusada. En España se habla del negroni. Tres, 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 un tercio rehusada. Ah, un tercio. Oye, quizás te vas a sacar del ámbito, y no está en el ámbito de lo de Andes, pero, y si no nos movemos, tengo una pregunta, pero, el agro consume el 70% del agua en Chile. Sí. Y de ese 70% del agua que consume, cuarenta y tanto o más, lo pierde, simplemente. ¿Ustedes están metidos ahí o eso se escapa del ámbito de acción de ustedes? Se escapa del ámbito de acción de nosotros. La industria sanitaria consume un 12% de la torta completa, ¿no es cierto? Y el agro es un 70 y algo. ¿70 y algo? Sí, es un 70 y algo y la industria es otro porcentaje. Se escapa, pero a eso voy cuando digo que nos tenemos que sentar en la mesa todos los actores. Entonces, el agro ha hecho esfuerzos, ¿no es cierto? Está haciendo esfuerzos de la mano también con el Estado por generar eficiencia hídrica, que es lo que necesitamos. Nosotros también hacemos eficiencia. Canalización, tecnificación, etc. Pero no se escapa, pero no tanto, porque al final el recurso es el mismo. Por eso voy. Y cuando han habido problemas de sequía, han tenido que conversar las sanitarias con gente que tiene derecho de agua, incluso agrícolas, para tratar de ver cómo le comparten el agua. Entonces, tampoco escapa mucho del ámbito si uno lo ve el panorama general. O sea, en la eficiencia hídrica se escapa, ¿no es cierto? Nuestro, pero lo están haciendo y nosotros encantados de tener conversaciones para generar eficiencia hídrica. Lo hacemos con los municipios, lo hacemos, pero sí, tenemos que conversaciones con los agricultores cuando vienen las etapas en que efectivamente esa torta de agua, ¿no es cierto? Ese doce por ciento que no alcanza, no alcanza para, recordemos, generar un recurso, un derecho que es un derecho humano fundamental que la gente tenga agua potable. Entonces eso, eso de hecho está así decretado en el en el código de aguas, que hay prioridad de consumo humano ante épocas en que no alcanza. Oye, y hay mi otra pregunta para la gente de vuelta a la cancha que estábamos, y este es un programa económico, y yo te quiero preguntar, ah, me va a hacer una pregunta en la quinta deriva, no. Claro. Y en términos de tarifa, el agua en Chile es cara, está en el promedio, no, es barata, ¿cómo estamos en ese ámbito? Primera pregunta. Sí, es barata. Es barata. Es barata. El agua en Chile es barata, de nuevo, varía a lo largo de todo. Pero nosotros hoy en promedio, con con todo lo que hace inflación y todo, estamos en uno coma cinco pesos promedio el litro de agua. Y eso es barato. Y eso es además considerando porque hay muchos rankings, rankings de de cuánto vale el agua, pero nosotros tenemos que considerar que en esa boleta, en la boleta que ustedes reciben, va también el saneamiento y alcantarillado. Claro. Que no lo vemos. Entonces la gente dice, bueno, esto no, eso está incorporado de base, ¿no es cierto? Lo uses o no lo uses, ¿no es cierto? El saneamiento y alcantarillado. Estaba con la pregunta. Uno coma cinco pesos por litro, promedio a nivel nacional, es barato. Y lo hemos visto en otros países, pero o sea, y no solo quiero poner en valor, es barato para el servicio de lujo que tenemos. Exacto. Al nivel de calidad. Al nivel de calidad que tenemos, uno coma cinco pesos, es barato. Es barato, es un lujo, cuidémoslo. Oye, se nos pasó la hora corriendo, nos queda un minuto, pero tengo que hacerte una pregunta, aunque sea treinta segundos, como también representante de un gremio, básicamente, ¿cómo ven ustedes también el panorama económico, especialmente el segundo semestre, lo que viene del año, el panorama de la inversión? Usted hace muchas inversiones en el país. Nosotros vemos, o sea, nosotros vemos que aquí hay una conciencia, al menos desde nuestro lado, de que las inversiones se tienen que hacer, las inversiones de adaptación al cambio climático y resiliencia se tienen que hacer. Hemos visto esas, lo que está pasando con las desaladoras, la ministra habló, ahora para las lluvias, para retomar los trabajos del Estado en la colección de aguas lluvias, se requiere. Y yo diría que hay optimismo en este segundo semestre. Eso. Qué bueno. Sí. Buenísimo. Buenísimo. Hay optimismo. Y con ese optimismo nos quedamos y terminamos esta entrevista con Lorena Schmid, Castro, presidenta de la Osociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios Andes. Muchas gracias por acompañarnos, Clave Murcia. Muchas gracias a ustedes. Bien. Vamos con las menciones. Te cuento yo, yo te cuento que el app es la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales, conecta público y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en EMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en neemax.com. Y a la vuelta viene nuestro espacio de ocio de los viernes. Vamos a tener arte y deporte. Excelente.